¿Vas a empezar? Sí. ¿Cómo se llama? Toxen. Y esta es una técnica que viene de Tailandia. Y lo usan también en India. Malasia. ¿Cómo se sienta, papá? A ver, mira el vivo. ¿Te logra, papá? Sí. Esto es para estrechar desde el cuello hasta el saco, ¿no qué? Y el cóccix. Bien relajado. No tengas miedo. ¿Cómo se sienta? ¿Eh? ¿Cómo se sienta? Muy golpeado. Eso. Algo que se sienta. Y ya le dan una paliza. ¿Te acuerdas que estaba uno más grande que el otro? Sí. Sí. Y eso es lo que hizo para que se enderezara todo. Ok. ¿Vas a empezar? Sí. ¿Cómo se llama? Toxen. Y esta es una técnica que viene de Tailandia. Y lo usan también en India. Malasia. ¿Así le pongo como a mi hermano le están haciendo Toxen? Toxen, sí. Esta parte de aquí. Está mal. Aquí todo está un poco mal. Esta parte de aquí. ¿Y cómo lo notas? Que está mal ahí. Por la espinosa. Lo miro que tiene un poquito de curva. Esta parte de todo esto aquí. Un poquito de curva aquí. Todo esto. ¿Sí? Sí. Oh, sí. Y cuando esta parte está mal, su cuello va a estar mal. Uh. Sí. ¿Aquí está? Su cuello está mal. ¿Pero la direpa? Sí. Sí. Sí, porque cuando la cintura está mal, el cuello automáticamente está mal. Y eso lleva también a tener otros problemas ya sea en la espalda alta o en la espalda baja. Entonces lo que vamos a hacer, estos son los fierros que se usan, ¿verdad? Sí. Son los fierros que se usan para golpear la espalda. Entonces, este, son, o sea, son del cuello. No nos vamos a meter mucho en el cuello ahorita con esto, pero de la, de la T1 hasta la S1. Vamos a trabajar. Ok. Y luego vamos a tener para abajo también, según como lo necesitamos. Y vamos a usar esto. Esto hace un poquito de ruido, pero este, tenemos que usarlo. ¿Ok? Y si hace mucho ruido, lo cambiamos por un martillito que traigo. Ok. Entonces aquí vamos a empezar con la T1. Que esta, esta vértebra, a veces hace que le falte el aire a la persona. La T1 a la T4 va al corazón, a los pulmones, a los roncos, todo eso. Entonces esto, esto se va. ¿Cómo se hace? Bien. 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 ¿Te acuerdas que estaba uno mas grande que el otro? Si. Y eso es lo que hizo para que se regresara tu. ¿Cómo se siente? Ay. Muy golpeada. A ver, mira el, el vivo. Lo están dando una paliza Pobre don Pedro Le están dando una paliza Que no se porta bien don Pedro Canta mucho Burro Ya ves lo que pasa cuando me dices burro Lo vamos a dejar bien derechito ¿Te fijas como se está atrasando? ¿Si? ¿Eh? Ajá ¿Cómo ves el cuello aquí? ¿Se agitó el dolor de verdad? Si ¿Se agitó el dolor aquí? No Ya se quedó dormido mi papá Se quedó dormido Vamos a hacerlo un poquito Ok Si puedes mirar Las penasales están más derechas ¿Si? ¿Si? Todo está derecho Todo está derecho Inclusive no tuve que tocar su cuello No tuve que ajustar su cuello Porque su cuello está bien Ahora si este Si se quiere voltear boca arriba Para proceder Para Para mirar que esté 100% su Sus piernas bien Porque a veces cambia cuando está boca abajo A cuando está boca arriba A veces cambia eso Entonces tenemos que seguir trabajando Me platicó que tenía su Esa Su pierna dura Con dolor ¿Cuál es la pierna? Esa ¿Esa? ¿Todavía lo duele? Eh Pues A ver Dóblemela 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 ¿Esa? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a completar el tratamiento, ajustando toda la columna junto con su cuello. Bien, ok. Relájese. Relax. Y este, déjase. Ok. Ahora sí. Ok, vamos a mirar. Muy relajado. Esto es para estrechar desde el cuello hasta el saco, ok. Y el cósics. Bien relajado. No tengan miedo. ¿Cómo se siente? ¿Eh? ¿Cómo se siente? Muy golpeado. Eso. Alguien dijo, you're next Juan Carlos. ¿Tienes Carlos? Yo soy Juan Carlos. Oh, ¿tienes Juan Carlos? Ajá. ¿Qué valiente? Con la camisa y todo, ¿verdad? Sí, ya se puede vestir bien. ¿Qué valiente es este señor?